Vamos con la primera imagen. Es tiempo. ¿Y entonces? No tengo idea. Voy a ganar, Veronica. ¡Ay, Lalo, ya! Es cierto. Ani, Ani agarró. Diles cuál es. Terminator. Pero aquí me tienen que explicar de qué va la película y en qué año fue. Ah, bueno, pues es cuando Terminator destruye al mundo y... Ay, no me acuerdo en qué año fue. ¿En qué año fue? En el 84. En el 84. Y está ambientada en el 2029. Y sí, ya que en el tiempo, hermana, porque recuerda que Terminator viene del futuro al presente. Y siempre llega el cuerado. A tratar de matar a uno. Siempre llega el cuerado. Ahora, vamos al siguiente. Casi siempre. Pongan atención. Allá todos sabemos. Sí, yo no voy a jugar porque me van a matar. No, porque hasta que yo diga... Es que es hasta que yo diga por segunda vez es tiempo, porque... Ay, no manches. Llevé dos veces. Dos veces los cinco. ¿Cuál es, hermano? No, que era Mariana. Eso es. Muy bien. ¿De qué año? No, 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 no. ¿De qué año? Muy bien. ¿De qué año qué, güey? 85. ¿De qué año en la película? ¿Quieres llorar? No, a Ani le preguntaron de qué año era la película. Está empatado. Ese, ¿de qué será? 85. 85, eso es correcto. Entonces, la hora... Medio punto y medio punto. No, no, no. No me callas. No, no. Gracias, novito. Vamos a la siguiente, por favor. Es lo único que me voy a saber. Para mí. Parado. Bien, bien, bien. Ah, sí. Es tiempo. El día de la marmota. Se amontonen. Eso es correcto. Eso es correcto. Hermana, nadie se quedó. ¿Qué? El día de la marmota. Sucede que este... Billy Murray, ¿eh? Billy Murray, ¿eh? Billy Murray. Billy Murray, este... Se despierta siempre a la misma hora. El mismo día. Y se le repite el mismo día. Y así... Eso no es un viaje en el tiempo, Lalito, pero... No, es un viaje en el tiempo. Hay otro igual de Adam Sandler. O sea, algo así. A ver, a ver, perdón. ¿Por qué no voy a hacer un viaje en el tiempo? Si continuamente repite el mismo día, el hombre está regresando y avanzando. Sí, ya, carajo. Está en el pasado, pero en el presente, viviéndolo, aunque sabe qué va a pasar en el futuro. Pero mariándole, ¿eh? Es proyección. Y les voy a decir una cosa. ¡Uy, bien! O sea, se ha vuelto... O sea, cuando uno dice, es que ya siento que vivo en el día de la marmota, cuando sientes que se te repite. Como en este programa. Hermana, lo que yo siento es que... La marmota madre, dice... Desde hace rato yo siento una energía rara. ¿No es la marmota? Nos hemos peleado, mi hermana tóxica y yo. Tú me reclamaste. Pero tú yo siempre... El lobo ya se peleó contigo. Vero con el lobo, uno con el otro. Entonces, yo propongo que nos tomemos de la mano. Agárrense de la mano, por favor. ¡Qué asco! Háganle un círculo. La grúa, sube la grúa. Vamos a hacer algo nunca antes visto en televisión. ¡Háganlo, amigo! Marta, agárralo, agárralo. La grúa arriba. No, no clave la grúa. Y sale el... ¡No clave la grúa! ¡Abrazo, familia! ¡Abrazo, familia! ¿Se sienten ya más ligeras? Sí. ¿Cuál es la intención del día? Brillamos en cunalini. Vete a apuntar la intención. Vamos a la siguiente, por favor. Con esa intención. Aún está un poco... ¿Por qué tiempo? O sea, hice así y dejé que el resto. 12 monos. Eso es correcto. El mono... 12 monos. 13 monos contigo. 13. Vamos a la siguiente. Muy buena. Yo la vi varias veces. Es un peliculón. Y esa también, mira. Yo no quería seguir vestida. Sí. Hermana. El efecto mariposa. Sí, ¿de qué va? Ay, de que... Ay, no me acuerdo. Cuando cambia, salva. Exacto. Cambia algo en el presente, viaja al pasado y se da cuenta que todo cambia. Entonces se arrepiente y tiene que regresar otra vez. ¿Por qué nada más a las de este lado les preguntas de qué va? Y a ellas, ¿no? Porque tú ni has apretado ahí. Por si les he preguntado. ¿Por qué estás? Estoy defendiendo a este lado. A ver, ya la que sigue. Está muy bien. El lobito, muy bien. Sí la contó, hermano. Es navidad. ¿Y vino ese sojito? Vino apenas... No, en mi mente. En mi mente. No. No, sí vino la verdad. Oye, yo hice casting para esa película. ¿Y te quedaste? Sí, porque no te vi. Yo dije, ya es tiempo que salga Vero, pero no vi. Lobo. No va por joder. Puede ser estupidez. ¿Otra vez? Por si dice estupidez. Qué raro. A ver, ¿cuál? Es la de papá o mamá. No. Jópez, Jópez. Jópez, Jópez. Jópez, Jópez, Jópez. ¿Qué eres padre? No. Jópez. Jópez. A ver, hermanas. Feliz Navidad. No, yo le tuve que dar la respuesta a mamá. Hazlo como hombre. Porque le decía, estás viviendo y viviendo y viviendo y viviendo la Navidad. Entonces, revivió la Navidad. Eso es, Marlene. Muy bien, hermano. No vi un arbolito navideño. Sí había, pero era más chiquito que este. Pero, oye, preguntaste, Vero no se quedó en esa de revivir la Navidad, pero papá o mamá sí está. Hay que ver a mi hermana. Vamos a la siguiente, por favor. Lo logró. A ver. Sí. Midnight in Paris. Eres la única que me ibas a ver, carajo. Me van a estoy jalando y no pela. La que les estaba yo contando. Es justamente Owen Wilson que se va en un momento de la calle y entonces viaja en el tiempo y se va a, este, cuando los escritores, los impresionistas y así. Sí, sí. Eso. Y su pareja amorosa es Rachel McAdams. Me Quedens. Me Quedens. Hoy la voy a ir a ver, hoy la voy a buscar. A ver, aquí me tiene que estar mi vida. En mi casa y si no está en plataformas, de manera pirata, pero yo de que la veo, la veo. O sea, la que sigue. Fue mal. Ok. Armando va a pasar. Ven, Armando. No te chivea. Si aquí trabaja en tele usted, aquí domina la tele. Armando, ven para acá. Allá, pásale. Para que vean tu cara de la luz. Armando, ya es tiempo de que pase. Y respondan. No, le toca a Armando. Le toca a Armando. Armando, dile. No, deja a Armando. ¿Qué película es? Dile de qué va. Yo iba a decir esa. Yo ve. Un chavo que viaja en el tiempo y te voy a decir. Brincotea en el tiempo. Correcto, correcto. Si hacía algo, Armandito. Armando, quédate a jugar. Vente para acá. No, ven para acá. Ven, sí, porque yo no voy una. Pásame, pásame tu escaleta donde viene la respuesta. Pero denle un micrófono. Agarra tu micrófono. Haz la siguiente. Ahí está. Corra a la siguiente. Que llegue a nuestras juntas. Para atrás, para atrás. Para atrás, hermano. Tienen que esperar hasta que yo les diga que es tiempo para que puedan apretar. ¡Odio! La letra de los simios. Sí, exactamente. Es mi planeta. Es mi planeta, pero no oír el tiempo. Las dos se tronda y no las... ¿Tampoco es el planeta de los simios es del futuro y el pasado? Claro. Él llega cuando ya está destruida la Tierra. Viajan en el tiempo. Viajan en el tiempo. Tú eres el que organiza el evento. A ver, yo... Cuando te explico cómo debes explicar una película, no es futuro, olvídalo. Alguien día te voy a explicar. Vamos a la última película, por favor. Tain, oh my gosh, oh my gosh. Oh my gosh, es tiempo de que diga quién. Adam's. Mira, ni porque estabas ahí en frente. No, 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 no. Ni porque te la pusas, ¿verdad? ¿De qué le da miedo pegarle? Ya la di a la vez. ¿Cuál es el celular? Eso es correcto, hermana. Diles de qué van. Ah, de un viaje por las estrellas. Ah, de un viaje por las estrellas. ¿Pero qué hace el papá? El brinco de tiempo, ¿no? El brinco de tiempo. Su papá de ella. Con un salto juán pico. Su papá de ella. Inventa máquina del tiempo, ¿no? Sí. No, él viaja en el tiempo. Porque busca en el tiempo a buscar un planeta habitable. Oye, y le deja pistas. Una pregunta, ¿quién gané? ¿Quién gané? ¡Armando! ¡Armando, Manu! No lees los puntos por engreída. Lobo, Marlene y Mariana con cinco. ¿Cinco? Cinco, Mariana, voy a tapar. Claro que sí. Pero, Anu y Marta hicieron cuatro. ¿Qué perdiste? ¡Caño! Y eso que eran cuatro, ¿eh? Y eso que eran cuatro. No, acá Mariana hizo dos, yo hice dos. Y el lobo una. Y nos faltan nuestros puntos de armando. Y el lobo nada más así. Y armando la mano. No, eso es. Le hice un al yo. Yo uno y Marta cero. Cero. Cinco, seis, algo así. El querubino está medio tachado. Están dormidos. Ahorita andan en una segunda. Y no el público. A Diosito no se le cuestiona. ¡Bravo!